6, 7, 8, afiches. La humanidad progresa. Hoy solamente quema mis libros. Siglos atrás, me hubieran quemado a mí. Sigmund Freud, 1856, 1939. Un país normal. Wiener es el cambio. Con Wiener, lo normal es girar a la derecha. No digas que todo es igual. 2001, 2012. Decí que no tenés buena memoria. Reiteramos, estalló el invierno. Faltan 10 días para que Elisa Carrió denuncie fraude electoral. La manipulación de la información es la elaboración de la guerra por otros medios. ¿Cómo votaron? Fertilización asistida. Denervá es negativo. Miquetti se abstuvo. Identidad de género. Elisa Carrió, ausente. Pratgay, ausente. Miquetti, ausente. Recuperación de YPF. Elisa Carrió, se abstuvo. Denervá es negativo. Pratgay, se abstuvo. Miquetti, ausente. Voto a los 16. Elisa Carrió, ausente. Denervá es, ausente. Pratgay, ausente. Miquetti, ausente. Matrimonio igualitario. Elisa Carrió, se abstuvo. Denervá es, negativo. Pratgay, se abstuvo. Miquetti, negativo. Miquetti, negativo. Miquetti, negativo. Miquetti, negativo. Tレ L Gracias por ver el video.